Si al cerrar una negociación, lo más importante es precio. Cuidado, es tu problema. Cuando la contraparte está atacando, no reacciones. Hay una forma mucho mejor de manejar esos ataques. Muchas veces es a donde vamos y nos estancamos, a donde nuestra negociación se traba, donde ambos se enojan, ambos se ofenden y se van porque le pusieron demasiada importancia al precio. Hay que tener otras herramientas que te ayuden a mantener, a preservar esa relación. Por ahí la otra parte piensa que vos no querés cooperar porque te pidió algo que vos ya no podés dar. O al inverso. Por lo general siempre creemos que lo más importante, lo único importante es el precio. Pero escúchame, te voy a mostrar tres puntos claves en todo esto. Lo primero de todo, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que escuchar con empatía a la contraparte. Estudiar cómo van a ser los próximos movimientos y por qué está defendiendo, por qué quiere lo que quiere. Busca el libro mío, nunca temas negociar. Acá explico bien y doy en detalles, te va a ayudar muchísimo a que lo veas. El segundo punto es el VATNA. Y escúchame bien acá, porque yo lo que tengo que hacer es el VATNA del otro. Yo tengo que trabajar en sacarle fuerza al VATNA al otro. Déjame que te lo diga más claro. Debilitar el VATNA al otro. Destruir el VATNA del otro. Tratar de que el VATNA del otro no tenga tanto poder. Eso es lo que te beneficia. Si estás viendo esto, es porque estás creciendo como un líder. Y eso es fundamental que nos demos cuenta que eso es lo que más nos ayuda. Nos ayuda a cómo descubrir que en esos momentos es donde más nos trabamos. Y el otro es cómo enmarcas a la negociación. Si yo enmarco la negociación equivocadamente, con errores, yo te explico bien los detalles cómo hacerlo acá. Si yo la marco con errores, yo no voy a llegar hacia donde yo quiero. Parece imposible, pero está ahí. El secreto está en que el precio no puede ser el único. Yo tengo que buscar otros elementos. Tengo que buscar. Empáticamente tengo que escuchar. Tengo que aprovechar. Si no estoy seguro, yo tengo que aprovechar los primeros momentos para escuchar bien. Y para saber hacia dónde él puede ir. Qué es lo que puede estar pensando. Si sos líder, este tipo de video te va a ir alimentando en distintas alternativas, distintas tácticas, distintas estrategias que vas a poder hacer cuando estés negociando. No te olvides nunca que el mejor momento para aprender estas tácticas es ahora, no cuando las tengas que usar. Porque por ahí la gente trata de aprender cuando está en todo ese rollercoaster, sube y baja de emociones. Aprende no en esa montaña rusa de emociones. Aprende ahora. Estudialas ahora. Fíjate ahora. Mírate uno, dos, tres videos por día. Vamos ya mismo. Te invito a que veas un video del Vatna. Este video del Vatna te va a ayudar a posicionar. Posicionar porque conociendo bien el Vatna vas a poder aprender cómo podés manejar a la contraparte y disminuir ese poder que él tiene. Porque trajo un muy buen Vatna. Primero, esos ataques, tratarlos como una opción más. Y tenés que demostrarles, hacerles ver ellos que, bueno, esto es una opción más. Y cómo podemos mejorarlo. Descubrir, ¿no es cierto?, que hay debajo de cada uno de esos ataques, de cada uno de esos puntos que ellos están trayendo a la mesa. Cuando el otro te ataca, lo tomás como algo más. Y podés hacer preguntas hipotéticamente. Si nosotros aceptaríamos esta posición. Si nosotros haríamos esto. ¿Cómo vos verías tal cosa? A ver, déjame comprender un poco más. Estoy dispuesto a ver eso y analizarlo con las alternativas que tenemos. El segundo punto es el ataque a tus ideas. Cuando directamente están atacando tus ideas, ¿qué haces? No las defiendas. Evita esa tentación de agarrar y ponerte a defender. Ponerte a defender, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué lo otro? Evita esa tentación. Dejá que las critiquen. Y pedirle consejos, ¿por qué ves así? ¿Cómo lo verías? ¿Cómo harías? No pidas que acepten tus ideas de mano. Sino examina de dónde viene eso. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que prácticamente ellos empiecen a entender que vos estás para buscar qué es bueno para ambas partes. Es importantísimo que trabajemos en base a eso. No dejarnos llevar por el hecho de que si él me está atacando, si él está jugando en su posición, yo tengo que jugar mi posición. Tratar de no confrontar, tratar de trabajar con el problema. Y cuando ellos confrontan, cuando ellos te atacan eso, lo que tenemos que hacer es marcar bien que una cosa soy yo, otra cosa es él y otra cosa es el problema. Tenemos que atacar el problema, no entre nosotros. Entonces, eso te va a ayudar a generar una empatía, a generar que ellos, bueno, empiecen a ver, bueno, puede haber otras ideas, puede haber otras soluciones como lo está viendo Pablo. La mejor forma es de esta. Prepárate, busca esta hoja, está acá abajo. La preparación genera la posibilidad de que vos pienses claramente durante estos momentos. Eso es lo que genera. Entonces, y el tercer punto que quiero dar es los ataques personales. ¿Qué hacemos cuando nos ataquen personalmente? Cuando son insultos, obviamente uno tiene que poner límites, tiene que aclarar, pero no vayas vos a atacar. Aclarar de que eso no es una buena forma de discutir, una buena forma de hablar. Pero no vayas a atacar, vos me dijiste esto, yo te digo tal cosa. Lo que va a ayudar es agarrar y dejarlo que se desahogue para después mostrarle que tu intención es atacar el problema. Que ambos trabajemos y veamos cómo podemos generar mejores trabajos satisfaciendo ese problema. Y te invito a que busques el libro mío, Nunca temas negociar, de Amazon. Te va a llevar unas cinco horas leerlo. Es espectacular. Tiene todos los puntos más importantes para navegar dentro de una negociación. Por eso yo pongo siete principios para ayudar justamente a toda nuestra comunidad a que negocie mejor. Vamos ya mismo a ver los siete principios de este libro. Te invito a que te va a aclarar este tema de cómo utilizar la fuerza del contrario de la empática historia persuasiva. Vamos ya mismo a ver el video.